En la tarde noche ya compadre Saludamos de antemano también a los encargados de fotografía y video Ahí para las cámaras de espuelas y caballos Saludos, saludos, saludos Bienvenidos a las familias que están llegando Ahí a los que están compartiendo el pan y la sal Pues ahí provecho por hecho Y nosotros vamos a seguir adelante con nuestra música compadre Claro que sí, continuamos y vamos a verle Vamos a ver el siguiente tema para todos ustedes Que están apoyando aquí En esta fiesta de 15 años Saludos, muy especial Ándale por ahí, continuamos y les enviamos esto que suena Dice, dice así Fíjate que nada, que buena estrella Ha desarrollado una barbaridad Mírala que largo, fíjate que suena Hasta se me tuerce la visualidad Fíjate que pelo, fíjate que espalda Fíjate que cuello, fíjate que monta Caramba, que lena, que buena, que barbaridad Fíjate que nada Yo quiero su mano antes que otra venga y me la entretenda con facilidad. Fíjate qué pelo, fíjate qué espalda, fíjate qué cuello, fíjate cómo onda, caramba, Elena está buena, qué barbaridad. ¡Ándale, primo! Claro que sí, por ahí quedó ese tema, mis amigos, en esta tarde, por ahí, para todo este público presente, apoyando por aquí a Cristian en esta su fiesta de 15 años. ¡Ándale, por ahí, un saludo muy especial! Y para Cristian, claro que sí, para sus papás, para sus familiares, y desde luego todos los cabalgantes que en este día, esta tarde, lo acompañaron para llegar a este, su domicilio. Y claro que sí, por ahí, saludos, que la estén pasando, la estén pasando de lo mejor. ¡Ándale, primo! Continuamos, continuamos, enviándole los temas en esta tarde, por ahí, para todos ustedes. Les enviamos esto que suena, dice, dice, así. ¡Ándale, primo, por ahí! Pero vamos a enviar más temas en esta tarde, mis amigos, especialmente un saludo, por ahí, para todos los cabalgantes, para todos los amigos que acompañaron a Cristian en el trayecto, para llegar a este domicilio. Y pues, un saludo, y desde luego a todas las familias, pues, de este lugar y toda la raza presente por aquí, ya en esta tarde. ¡Ándale, por ahí vamos a enviarle, vamos a enviarle más temas, más música para todos ustedes, que la estén pasando bonito! Claro que sí, esto que suena, dice, dice, así. ¡Vamos, vamos a enviarle más temas, más música para todos ustedes, que la estén pasando con los amigos que nos han convertido en la ciudad. ¡Vamos, vamos a enviarle más temas, más música para todos ustedes, que la estén pasando con los amigos que nos han convertido en la ciudad. ¡Vamos, vamos a enviarle más temas, más música para todos ustedes, que la estén pasando con los amigos que nos han convertido en la ciudad. ¡Vamos, vamos a enviarle más temas, más música para todos ustedes, que la estén pasando con los amigos que nos han convertido en la ciudad. ¡Vamos, vamos a enviarle más temas, más música para todos ustedes, que la estén pasando con los amigos que nos han convertido en la ciudad. ¡Vamos, vamos a enviarle más temas! ¡Vamos, vamos a enviarle más temas, más música para todos ustedes, que la estén pasando con los amigos que nos han convertido en la ciudad. ¡Vamos, vamos a enviarle más temas, más música para todos ustedes, que la estén pasando con los amigos que nos han convertido en la ciudad. ¡Vamos, vamos a enviarle más temas, más música para todos ustedes, que la estén pasando con los amigos que nos han convertido en la ciudad. ¡Vamos, vamos a enviarle más temas, más música para todos ustedes, que la estén pasando con los amigos que nos han convertido en la ciudad. ¡Vamos, vamos a enviarle más temas, más música para todos ustedes, que la estén pasando con los amigos que nos han convertido en la ciudad.